Hola y bienvenido a un nuevo video de TJ English Golf. Yo soy TJ. Adjetivos, adjectives, las tenemos en varias formas, entre otras terminando en ED o ING. Y son diferentes. Hoy, en este video, os voy a explicar la diferencia entre adjetivos de ED y adjetivos de ING. Lo primero que quiero explicar, obviamente, es la función de un adjetivo. The function of the adjective. So, an adjective says something about a noun. Dice algo de un noun, un nombre en español. La gran pregunta es... Cuando bored termina en ED. Interested también termina en ED. ¿Qué quiere decir cuando usamos ese tipo de adjetivo? Pues, es una situación temporal o habla de nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, if I'm bored, es alguna cosa que me está ocurriendo ahora. Puede ser que en cinco minutos ya no estoy bored, sino que estoy ocupado con algo que me interesa mucho. So, when I'm bored, or when I'm interested in something, it is a temporary thing that can change in five minutes to an hour. Good. So, that was the interesting part. Now, the next part. La parte siguiente. Los adjetivos con ING. Repito. Primero, estamos hablando de cosas temporales o de emociones. Ahora, interesting es una cosa de carácter, una cosa fija que no cambiamos tan rápido. Por ejemplo, if I'm very boring, eso significa que a ti, tú te quedas aburrido. Soy una persona aburrida. Pues, ahora que lo he intentado explicar, vamos a dar unos ejemplos. Bien, ahora voy a darte un truquito porque yo entiendo que los hispanohablantes tienen problemas con el ED y el ING. Porque nosotros, los que no somos nativos del español, tenemos problemas de SER y ESTAR. Y la diferencia es muy parecida. No siempre vale, pero es muy parecida. Estoy aburrido. I am bored. Soy un aburrido. I am boring. ¿Entiendes la diferencia? Que el SER y ESTAR es tan difícil para nosotros, los que no hablamos el español, que el ED y el ING es para los que no son nativos en inglés. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te guste. Espero que te guste. Espero que te sirva. Eso me han corregido. Si tienes alguna duda, algún vídeo que te gustaría que te hiciera, por favor, pon abajo en los comentarios la idea y voy a intentar hacer un vídeo del tema o la duda que tienes. Puede ser por un tema de vocabulario, de gramática, pero también se puede ser una pregunta que me quieres hacer para que vaya a hacer un blog de los viernes. También abajo puedes encontrar nuestros enlaces. Además, he preparado unos ejercicios que puedes encontrar también abajo. Hay un enlace que te dirigirá a nuestra página web y ahí puedes encontrar esos ejercicios. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Pero hasta entonces, no olvides de practicar.